¡Hola mirenita platanera! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! En el video de hoy estamos en PKXD y lo va a invadir los personajes de Cloquis Un restaurante del terror que tiene personajes que son animales Y yo dije, pero bueno, como estamos en la actualización de animales en PKXD ¿Por qué no invadirlos con los personajes de Cloquis? Pues el día de hoy vamos a ver cómo lo invaden Así que, si quieres más videos de PKXD y te gusta Cloquis Es momento de que te peguen un pedazo de like, te suscribes a este canal Activa la campanita de notificaciones que suena Y comencemos Ok chicos, lo primero que vamos a hacer es analizar esta actualización ¿Hay carreras de animales? ¿Carreras de pets? No puede ser También hay una casa de unicornio y una de... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Esto es un cactus amigos? A ver cómo será esto por dentro Amigos, estoy dentro de un cactus Esto está súper increíble y no sólo eso, sino que también podemos comprar pets Que no sé qué nos traerá Ok, estos pets nos traen... ¡Oh, miren al Pepe! ¿Cuántos extrañan al Pepe? Pero no entiendo, a ver, si uno quiere estas mascotas... ¡Ah, vean! Son estas super pets Pero no tenemos de estas ¡Somos pobres ahora en PKXD! ¡No puede ser! ¿Pero qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto amigos? ¿Turnirete entrenando para la película número 2? Bueno chicos, vamos a empezar a convertirnos en los personajes de Cloquis Y luego vamos a hacer una carrera de pet para ver cuál es el personaje más rápido ¿Les parece? Ok, entramos aquí en la peluquería Y se lo damos a pelo helado y nos vamos... ¡Dios que estoy calvo! Nos vamos a convertir El primero que nos vamos a convertir en es el personaje principal Que es Cloquis Él es un gallo, así que bueno, vamos a buscar un cabello que le haga ver como gallo Yo podría, podría ser este amigos Tiene que ser color rojo Rojo, rojo, pasión, así Así amigos Dios mío, esto parece Goku, ¿no? Pero bueno, no importa Ok, perfecto Ahora tenemos que buscar una cara que parezca un gallo Esta parece un gallo amigos Esta parece un gallo, vean Tiene la cosa aquí La cosa que le cuelgan a los gallos Esta me parece un gallo amigos, de verdad No sé por qué, pero me parece un gallo Pero voy a buscar otra opción A ver si conseguimos Vamos a ver cuál se parece más Ok, perfecto Creería yo que no hay nada más que se parezca un gallo que este Así que bueno, le vamos a dejar este Para que parezca más un gallo Bueno, él es de la tonalidad color blanco Así, tiene que ser blanco Perfecto Ahora, le vamos a buscar una ropa que lo haga ver más como un gallo Y el gallo será así No, así amigos Eso es un gallo ninja, ¿no? Pero para que corra como un gallo Pues bueno, aquí estamos preparados Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarle un outfit que parezca de gallo Tiene que ser entre blanco y ya, ¿no? Entre blanco y tiene como outfit negro Entonces, podríamos colocarle Uy, este está épico Un gallo tatuado Vamos a buscarle uno épico Ok, busquemos, busquemos acá Yo creo que este está bien, amigos Pero no me gustan los puntos Así que vamos a seguir buscando Buscamos por acá Yo creo que este de acá Esta de acá, no Yo creería que podía funcionar este de acá Me encanta, me encanta este Ahora, vamos a buscarle unos pantalones a este gallo Que tendrían que ser de color negro, ¿no? Así que podemos colocarle este Vean este Me gusta Quitamos el sombrero Perfecto El gallo no tiene nada arriba en la cabeza Audífonos tampoco Pero sí tiene unos guantes de color amarillo Así que yo le colocaría estos de acá Oh my god Me encantan Me encantan Porque son sus garras Ok, perfecto Zapatos Yo creería que zapatos color negro Vamos a buscarle uno Uy, estos están épicos Estos están épicos Ok, perfecto En los anteojos Eh, yo no le colocaría nada Aunque vamos a ver si Conseguimos algo Uy, vean esto Pero qué gallo Eh, a ver Creo que de anteojos nada Y aquí en la cabeza No lo sé Aquí en la cara Eh, podríamos colocarle esto Va a ser épico Y él tiene una cola Aquí habrán colas Vamos a ver si hay colas Eh, no creo que hayan colas Acá como de gallo Pero bueno, vamos a buscar Buscamos por acá ¿Qué le podemos poner estas alas, amigos? Vean estas alas que tienen colita Yo creo que así estamos bien Y ya tenemos a Cloquis Vean ¡Poco! ¡Desperten! ¡Desperten! Ok, este se ve rápido Este gallo Claudio Parece el más rápido de todos Pero bueno, vamos a convertirnos En el siguiente personaje Porque son exactamente Cuatro personajes El segundo personaje Que nos vamos a convertir Es en el zorro Que se llama Jackson Jaquil Ok, perfecto Para el zorro Vamos a buscarle un peinado Que parezca de zorro Oh, yo creo que este, amigos Yo creo que este está perfecto Ese está perfecto Pero no me convence mucho Busquemos uno más A ver si conseguimos uno mejor Yo creería que este está muy bien Porque Me parece que sí Me parece que sí puede quedar bien El tono es un poco más marrón Creería yo que así O así Yo creería que así Perfecto Ahora, en nuestra cara La tenemos tapada ahorita Pero necesitamos Una cara Que sea como de De zorro, ¿no? Así que vamos a buscar Una acá Esta Perfecta ¡Perfecta! Ok, amigos Lo primero que vamos a hacer Es buscar la tonalidad de piel Y yo creería Que así me encanta Me encanta así Ok, así me encanta Perfecto Oh, miren esto Puede tener un antifaz Pero le quitaría el rostro, ¿no? Porque él tiene como un antifaz Este antifaz de acá, vean Oh my god Me encanta Aunque también me gusta este Me gusta este Yo voy a dejarle Este de acá Para que se vea más Tenebroso Ok, perfecto Ahora, vamos a buscarle La ropa Oh, bueno Vamos a buscar Cómo sería él Si caminara Yo creo que Él sería algo como Así Estando alerta Perfecto Ahora, vamos a buscarle La ropa Y yo creería Que necesitamos La misma de vaquero Vamos a buscarle Una de vaquero Porque él es un vaquero Así que, bueno Vamos a buscarle Por acá Yo le pondría esta Sinceramente Le pondría esta Y abajo Le pondría algo marrón Puede ser esto Perfecto Y aquí en la cabeza Le colocaría Unas orejas Así que vamos a buscarle Unas orejas Que parezcan Como de low De zorro Encontramos amigos Están épicas Luego En los guantes Tendrían que ser Algo como unas garras Estas garras Están épicas Y abajo En los zapatos Tienen que ser Unos zapatos Como de vaquero Vamos a ver Si conseguimos Unos zapatos Que parezcan así A modo vaquero Busquemos Busquemos por acá Por lo que veo No hay Las que más me gustaron Fueron Estas de acá Me gustaron estas No sé por qué Pero me gustaron En los antíocos Ya tenemos Y aquí Podríamos colocarle Para que se vea Más tenebroso Vean esto Vean esto Por Dios Esto se ve muy épico Y en la parte de atrás Obviamente le vamos a quitar Las alas Y por lo que sabemos No hay cola acá O sea No tenemos una cola Como de zorro De perro De nada chicos No tenemos cola En absoluto Así que Algún personaje Que tenga cola No podemos hacerla Así que P.K.X.D Inventa una cola Por favor Y ya lo tenemos aquí Dios mío Este también se ve súper rápido Chicos Hasta los momentos ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿El gallo o el zorro? Vamos con el siguiente personaje Ahora Esto sí se va a poner complicado Porque nos vamos a convertir En Rofus Ribbit Que es una rana Un sapo Ok Yo creería que este señor No tiene cabello Ok Perfecto No tiene cabello Y la cara Tendría que ser La cara más loca De todas Así que busquemos La cara Más súper loca De acá A ver Él tiene los dientes Como separados Así que bueno Vamos a buscar Él es de color morado Así que busquemos Una cara aquí Que de verdad Parezca súper loca Que tenga la lengua Para afuera Podría ser esta O esta amigos Yo creo que esta Ahora tenemos que buscar La tonalidad De la piel De Rofus Perfecto Aquí la tenemos Y ahora Tenemos que buscar Yo creería Que él Sería algo Como así Así Yo creo que él Sería algo Como así O podría ser así Yo creo que así Amigos Así está bien Ahora Busquemos Un outfit Que sea de esos tonos De piel De color de él Que son de tonos Morados Y amarillos Así que busquemos Por aquí Porque debe haber Esa combinación Acá En el armario De PKXD Si me gusta Me gusta este Perfecto Y en pantalones Vamos a buscar A ver Quien nos puede ayudar Busquemos por acá Algo nos puede ayudar Acá Porque las piernas La tiene moradas Así que tendría que ser Algo morado Busquemos acá Voy a hacer este morado Que tiene manchas Y parece las manchas De él Ok Ahora la parte de arriba Tenemos que buscarle Una gorra Que vaya hacia atrás Así que busquemos por acá Debería haber alguna Que vaya hacia atrás Porque las que tenemos Van hacia adelante Perfecto No me defraudes Tiene que haber Una gorra hacia atrás Busquemos Busquemos Esta me gusta Esta me gusta Pero queda calvo Esta también me gusta Vean Esta también me gusta Pero la gorra Va hacia adelante Pero yo creo realmente Que no hay gorras Hacia atrás Esta que es hacia un lado También me gusta bastante Y si definitivamente No hay gorras Hacia atrás Así que la voy a dejar Esta que va de lado Y tiene así como Un poco de moco Y creo que le queda bien Ok En audífonos No le vamos a colocar nada Y en manos Busquemos unas manos moradas Busquemos unas manos moradas Que se vean así como una rana Yo creería que estas están bien Y en zapatos Él tiene como unos converse amarillos Tenemos estos amarillos de acá Tenemos estos amarillos de acá Que también están épicos Y tenemos esto que tiene morado Y amarillo Yo creo que estos están perfectos Estos están perfectos Y aquí tenemos a nuestro amigo Rofus Vean Me gusta pero no es mi favorito Siguiente personaje Pues nos vamos ahora Con Polar Prince Con el príncipe polar Busquemos un peinado Que parezca de príncipe Tiene que ser un peinado Bastante serio Yo le colocaría este de acá O le podría colocar este de acá Yo creo que le podría colocar este de acá Y en color le vamos a colocar este de acá Que es el color más blanco que hay Perfecto Y tenemos que buscarle una cara que sea Como de su alteza Como una Como una Alguien de la realeza Y que también se vea malvado Así que vamos a buscar acá Debe haber alguno Busquemos bien Así que tendré que buscar acá Pero primero voy a cambiarle el tono de piel Que es de color blanco Perfecto Y busquemos aquí Que tenemos más opciones Aquí sí tenemos que conseguirlo Sí porque sí Yo le pondría este de acá amigos Parece un oso Y le pondría luego unos dientes ¿No? Eso tiene que ser súper grande Así que voy a colocarlo así Perfecto Ahora vamos a buscarle Una ropa de príncipe Esto sí que está complicado Aparte que sea azul O sea está súper difícil Yo le colocaría una armadura Así que no me iría para acá Sino que iría justo Donde están las armaduras Y buscaría una armadura Que le podría ayudar A nuestro príncipe Y yo creería Que la única que está Es esta amigos Esta de aquí Esta la ayudaría un montón Lo que tendríamos que hacer Es quitarle los audífonos Y quitarle los leds Colocarle aquí Estos dientes de acá Perfecto Cambiarle las manos Por unas garras O por estas de acá Y los pies también Por algo mucho mejor Algo que se vea Mucho más grande Perfectamente podrían ser Estas patas de acá Perfecto Ahora obviamente Le tenemos que quitar Esta gorra Y buscarle Obviamente su corona Vamos a buscarle La corona Al rey Oso polar Aquí está la corona No sé para qué le puse cabello Si no se va a ver Pues aquí está amigos Me encanta Bien Lo que le hace falta Es un cetro Que lo podemos buscar Aquí en la mochila Podemos buscarle Un cetro que parezca Así que nos va a congelar Busquemos acá Tendría que ser este Este de acá Perfecto Ahí está Vean Perfectísimo Perfectísimo Y bueno chicos Quiero que me dejen saber En los comentarios Cuál fue su favorito Yo voy a hacer una carrera Una nueva actualización Con mi favorito Y obviamente Amigos Fue este Y este de acá Voy a hacerlo con Clockis El gallo amigos El gallo Voy a hacerlo con el gallo Perfecto Pues ahora vamos chicos Vamos a hacerlo Vamos a darle Pet room Hey chicos Empieza esta pet room Y realmente nunca La he realizado Y vamos a ver Es como una mascota No sé Oh me tocó Como un mapache Ok Y que debo hacer Amigos Correr encima del mapache Que Ok Tenemos que correr Encima de él Y tenemos que saltarlo Yo quiero un osito así Yo quiero un osito así Porque no tengo un oso así Amigos Yo lo quiero Ok Intentamos saltar Por arriba Uy amigos Eso está complicado Eso está complicado A ver A ver si me salen Los trucos Los trucos Los viejos trucos Vamos a ver Está complicado Está complicado ganarle acá Y ese está con qué Con un mini Con un mini toys O qué No lo sé A ver A ver A ver Hacemos acá Hacemos acá Uy me caí Me caí Y mi mapache no puede nadar No puede ser No puede ser Voy a perder A ver A ver Oh no Voy a llegar como de tercero Creo yo De tercero o de cuarto No entiendo por qué Ese señor está haciendo Ravicross No sé Con su trasero No sé Y creo que llegué De tercero Sí Estoy en el top 3 Sí amigos Estoy en el Ah no Top 4 Que estafa Y bueno Miren Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Dejame saber en los comentarios Qué te parecieron estos personajes Y si te gustaría Que me disfrazara de ellos Para trolear a Nala En P.K.A. XD Así que Chaito chaito Dijo monchito Chau 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 Gracias por ver el video.